No se trajeron nada, eh. No lo tiras, güey. ¿Te gusta? La luz de... Dale un abrazo, güey. Tómate una foto con el perrito, tómate una foto Ahí agáchate, contentes eso, no te muerdes Tómate una foto con el perrito, tómate una foto Tómate una foto con el perrito, tómate una foto